Total apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al Departamento del Atlántico para el crecimiento y avance del progreso de la agricultura y el turismo. Además de la recuperación de la memoria histórica del municipio de Puerto Colombia, por donde entró a principios del siglo XX la diversidad de la cultura internacional y el modernismo al país. Motivación de su presidente Mauricio Claver Carone, totalmente convencido del incansable trabajo de nuestra gobernadora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, plasmando mejores herramientas de crédito y cooperación para acompañar el total desarrollo de los municipios del Departamento del Atlántico. Por el muelle de Puerto Colombia entró la modernidad. ¿Qué quiere decir eso? Por aquí entró la aviación, el primer carro, el primer avión que fue ensamblado. Aquí en Puerto Colombia se jugó el primer partido de fútbol que se jugó en Latinoamérica. Tenemos los registros. Cambiaron la gastronomía del colombiano. Hoy nuestros niños se comen un espagueti y piensan que ese es un plato que su mamá o su abuela se inventaron. Y ese espagueti llegó por el muelle de Puerto Colombia, el kitbe. Entonces es toda una historia que toca a todos y cada uno de los colombianos. Gracias a la gobernadora Elsa Noguera de Espriella, que nos está apoyando. Que ahora estamos trabajando unidos con la gobernación porque ella tiene un sueño hermoso que tiene que ver con la gran plaza gastronómica de Puerto Colombia que está también ligada a la historia del muelle. Ahí donde vamos a tener unos restaurantes italianos, franceses, alemanes, chinos, árabes. Son 11 países que emigraron. Elsa Noguera, definitivamente eres nuestra gobernadora. Gracias. Le doy el primer consejo, se tape los oídos y siga adelante como lo está haciendo. Punto. Ella misma tiene, ella misma sabe lo que tiene. Coño, es una gran mujer, una gran gobernadora y una futura presidenta. Elsa Noguera es mi gobernadora y que me defienda a Puerto Colombia. Definitivamente con este apoyo del BID y el liderazgo de nuestra gobernadora Elsa Margarita Noguera de Espriella, el Departamento del Atlántico, a toda marcha.